Hola amigos de TLTV, esta semana estamos con Antonio Sánchez, director de la Cámara de Comercio de Antofagasta, ex-Seremia Economía durante dos gobiernos, Frey y Lagos, y además en su momento encargado de desarrollo productivo de la Municipalidad de Antofagasta. Exacto, más o menos. Más o menos, por la parte del menos. Es que entre medio también he sido gerente, director ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo Productivo de la Segunda Región, y también un periodo fui gerente de la Asociación Industrial de Antofagasta. Antonio, hace poco se comenzó una campaña. Y director de la Cámara de Comercio también. Director de la Cámara de Comercio. Por más de 25 años. Hace poco se comenzó a observar una mayor fiscalización del Centro de Antofagasta debido a un brote de hepatitis, más allá del tema puntual del brote de hepatitis, vuelve a reflotar un poco el tema de los vendedores ambulantes, no solamente aquellos que no venden comida, sino aquellos que ahora sí venden alimentación. ¿Cómo ven ese tema de la Cámara de Comercio? ¿Una situación que hay un aumento, una situación que se ha mantenido, o es solamente una capa de un problema más de fondo? A ver, varias cosas. Primero, lamentable que el repunte de esta fiscalización, principalmente por parte de la Secretaría Ministerial de Salud, se haya debido a una epidemia de hepatitis. Ya hay cerca de 60 casos registrados en nuestra comuna, y según los análisis que se han hecho, principalmente se ha debido por consumo de productos en la vía pública. Entonces, lamentar una situación tan grave que tenga que haber personas enfermas, para que recién la autoridad competente en este caso, que es la Secretaría de la Ministeria de Salud, salga a hacer lo que es su trabajo obligatorio, o sea, que debiera haberla estado haciendo en forma preventiva, para evitar que esas enfermedades ocurran. Así que lamentar profundamente por parte de la Cámara de Comercio, nosotros lo conversamos incluso con el presidente nacional, aquí en Antofagasta, que haya tenido que ocurrir una situación tan grave como la que ocurrió con la ciudadanía, para que las autoridades hagan su tarea. Ahora, respecto a lo otro que tú dices, en cuanto a lo del comercio ambulante, efectivamente ya esto es una cosa histórica, no es nuevo. Siempre ha sido de ocurrencia importante en nuestra comuna, en toda la región y en el país. La Cámara de Comercio siempre lo ha estado denunciando, pidiendo que se regularice la situación. No es una cosa fácil de observar, hay diferentes situaciones que llevan a que esto aumente. Y efectivamente, en el último tiempo esto ha aumentado, como consecuencia obvia de la situación económica que hoy día está pasando el país. Es una cosa natural. Las mismas cifras reflejan que el principal aumento del empleo sea debido a este empleo llamado por cuenta propia, que da cuenta principalmente de eso, del comercio ambulante. ¿Existe un maquillaje con ese término? Porque si uno lo lee, el tema de empleo de cuenta propia, uno da a entender o uno podría pensar que es un emprendimiento, que es alguien que opta finalmente por emprender, dejando quizás un trabajo formal, sin embargo viene a representar quizás otra realidad. Claro, pareciera que fuera un eufemismo, si uno considera la gran cantidad de personas que están en cada área. Pero efectivamente el empleo por cuenta propia involucra también eso. En el empleo por cuenta propia están todas aquellas personas que trabajan en forma independiente, sin tener un empleador, no tienen un contrato de trabajo. Por lo tanto, una parte importante del trabajo por cuenta propia es esa gente. Son emprendedores, son empresarios, gente que tal vez boletea, por ejemplo muchos profesionales lo hacen así. El problema es que también allí quedan todos aquellos que realizan alguna actividad remunerada, como lo dice la encuesta, si la persona realizó una actividad remunerada por lo menos una hora la semana anterior a la realización de la encuesta, entonces aquella persona que por ejemplo limpia vidrios en las esquinas de los vehículos, en la esquina de las calles, la persona que cuida vehículos en las calles, cualquier persona que realizó una tarea esporádica para tratar de llevar recursos a su hogar, por ejemplo la persona que el fin de semana se va a vender a la Feria Las Pulgas en Antofagasta, esa persona también es empleado por cuenta propia. No creo que, como te decía, que sea un eufemismo, podría ser considerado así, pero el problema está que allí se involucra a todos, a todos quienes realizan una actividad en forma independiente. Antonio, el tema de ambulantes no solamente es un tema ya sabido por la Cámara de Comercio, sino que tú además ocupaste en su momento un rol clave en el año 2012, dentro del municipio que precisamente tiene relación directa con la situación de los vendedores ambulantes. ¿Con qué te encontraste ahí? Porque tú ya venías con un discurso muy duro respecto desde la Cámara de Comercio sobre este tema, cuando asumes en el 2012 este cargo dentro de la municipalidad para ver precisamente este tema, ¿qué pasó? ¿Te sientes primero satisfecho con lo que pudiste hacer? ¿Y por qué uno tiene la sensación que esto es algo que no tiene mucho control o no está la intención de controlarse? A ver, efectivamente cuando me incorporé en la municipalidad en este puesto, la intención era poder regularizarlo, porque nosotros entendemos, y digo nosotros como Cámara de Comercio, que siempre va a haber algún factor de comercio ambulante en las ciudades, que también hay un sector importante de la población que no tiene otra forma de llevar recursos a su hogar, aquellas personas que están en alguna situación desmedrada por razones de salud, por razones familiares, que no pueden incorporarse al mundo laboral normal y que tendrá que de alguna manera darse en alguna solución, y una posible solución es esta. Pero esto debe regularse, debe ser normado, debe tener cierto control. Y efectivamente eso existe, como por ejemplo que a las personas que se les da el permiso hay que verificar una serie de antecedentes que efectivamente uno puede comprobar que esa persona es merecedora de algún tipo de ayuda y que esa puede ser el comercio en la vía pública. Pero también allí pude darme cuenta y corroborar situaciones que uno sospechaba de alguna manera o había visto de otra forma, y ahí pude contratar cómo hay una gran cantidad de abusos por parte, por ejemplo, de grandes proveedores, o no tan grandes, también algunos comerciantes de carácter mediano, que por ejemplo, hay un caso particular que descubrí unos carros de venta de mote con huesillo, el mote con huesillo está muy normado por el servicio de salud, no es que cualquier persona pueda hacer mote con huesillo y venderlo en la calle, en un carrito, no. El mote con huesillo tiene que ser comprado en un proveedor con permisos, que el permiso se lo otorga el servicio de salud. Por lo tanto, el que comercializa debe comprar en ese proveedor, ya el negocio ya no pasa a ser tan bueno. Bueno, resulta que hay un destacado de estos proveedores que él a su vez abusa contratando gente que está en razón de ilegalidad en el país y les paga una meseria de dinero, aprovechándose que esa persona no puede reclamar ante ningún organismo porque ella misma está en condición de ilegal en nuestro país. Yo lo conversé esto en la calle, lo constaté. Habían dos mujeres, dos de nacionalidad peruana, en una situación muy, muy complicada, y finalmente logré comprobar que ellas estaban allí contratadas, les pagaban dos mil pesos diario, imagínense, por estar todo el día ahí, vender, y el dueño pasaba después en la camioneta a recoger los carros, en la mañana las dejaba ahí con el carro instalado, estaban todo el día sin comer, sin poder tener un baño, nada, les pagaba dos mil pesos y ellas les decían, bueno, ¿por qué no reclamaban? Vamos a reclamar, yo la acompaño. No, no, y se negaban, incluso se escapaban porque eran ilegales. Abusos como eso, personas que tienen un patrimonio, tienen negocios y también tienen permisos en las calles, le pagan a otra persona, personas que comercializan sus propios permisos, no están ellas trabajando, sino que tienen empleados trabajando, cosa que también está prohibida. Una infinidad de cosas, otras personas con mucho capital que traen mercaderías en camiones, en contenedores, desde Iquique, por ejemplo, y distribuyen 50, 60 personas trabajando en el Jalle. Por eso es que fue posible contatar que hay gran cantidad de abuso, gran cantidad de aprovechamiento de algunas personas, lo cual obviamente que es inaceptable. Antonio, cuando llega eso, tú estabas en ese cargo y explicas esta situación, me imagino que primero sorprendido en ese cargo y al tener ese tipo de conocimiento, ¿con qué te encontraste? Tú planteas, ok, encontré, detecté todas estas situaciones, ¿con qué te encontrabas en el municipio? A ver, es muy difícil hacerlo, lograr y considerar, porque también faltan los apoyos políticos, ¿ya? Porque para poder controlar esa cosa, uno tiene que efectivamente actuar con fuerza y terminarlo de algún modo que va a implicar que personas quedan afectadas. Y efectivamente comprobé que no existe una voluntad política por parte de las personas encargadas de resolverlo, partiendo desde la alcaldía misma, de enfrentar esta situación con fuerza, de efectivamente tomar el toro por las astas y controlarlo a una costa de que eso pueda significar de vuelta que van a tener algunas manifestaciones por parte de algunos que obviamente van a perder sus ingresos. Lo pudimos comprobar en el periodo que estuve yo y que se lograron hacer ciertos controles, tuvimos manifestaciones en las cuales tuvo que Carabineros actuar con fuerzas especiales para poder ayudarnos a controlar algunos sectores. Nos subió en el Balneario Municipal, en la Plaza Sotomayor, donde tuvimos recurrir a la fuerza pública para poder controlar. Por lo tanto, hay que tener esa fuerza, ese vigor para actuar y controlarlo, porque obviamente que va a haber gente que se va a oponer. Son organizaciones que llevan muchos años lucrando y consiguiendo mucho dinero, no es poco, ¿ya? Por lo tanto, van a de alguna manera tratar de que eso siga efectuándose. Y por eso digo que además hay que tener el cuidado de no afectar a aquellos que realmente tienen que trabajar en eso. ¿Para quiénes deberían estar trabajando de forma ambulante? Bueno, aquellas personas que no tienen de ninguna manera la posibilidad de sumarse al mundo laboral normal, corriente como el que todos conocemos, por razones de edad, por razones de enfermedad, por razones de algún impedimento de carácter familiar que no le permite cumplir un horario de trabajo en alguna parte. Y también hay una situación que es bastante más compleja, la analizamos con el presidente de la Cámara Nacional en este momento, que esto, bueno, ha sido de siempre. El nivel de ingresos que tiene una persona que está trabajando en la calle fluctúa entre los 500 mil pesos a 600 mil pesos. Sabemos que el promedio de los trabajadores asalariados no llega ni siquiera a los 400 mil. Entonces, cuando a alguna persona, nosotros le damos la oportunidad de incorporarse al mundo laboral, en un trabajo asalariado, donde el ingreso incluso puede ser el mismo, 500 mil pesos, 600 mil pesos, pero entre ir a trabajar apatronado, cumpliendo un horario, si fuera en el retail, por ejemplo, que va a tener que trabajar los días domingo, cumpliendo, como digo, las obligaciones, la persona va a preferir trabajar en la calle, donde él trabaja el día que quiere, a la hora que quiere, sin tener que responderle a nadie. El problema es que eso incorpora que tenemos una persona que nuevamente no está cotizando, no tiene los beneficios sociales y el Estado tiene que además invertir en ello porque aparecen en condición de indigente o de ministeroso, que van a después incluso reclamar en algún momento que le paguen pensiones, porque no tienen cotizaciones en toda su vida laboral. Entonces, es un problema social que hay que abordar multisistémicamente y creo, siempre nosotros hemos pensado que hay que tratar de atacarlo por arriba, por la cabeza, donde están los grandes distribuidores que facilitan que esto continúe. Antonio, tú notaste cierta orgánica dentro de los ambulantes, porque para hacer manifestaciones, para en general plantear una postura que además es una situación que se ha mantenido, tú decías, durante bastante tiempo. Eso por una parte, ¿notaste una orgánica y lo segundo? ¿En algún momento sufriste alguna amenaza o algún tipo de situación que te llamara la atención, que te preocupara, o al menos que te hiciera ver de una forma distinta el escenario más allá de la regulación en sí? Mire, hay una situación que por lo menos a mí me asombró porque la desconocía casi completamente, a pesar de que uno podría suponer, pero no nos imaginamos el nivel de penetración que hay del tema de la droga en el comercio ambulante. Y no digo el comercio ambulante como facilitador de esto, sino que ellos también lo sufren. Mucho, varios, hay que decir, no puedo decir muchos, varios comerciantes me hacían ver que en ocasiones a ellos los obligaban a actuar de determinada manera en cuanto a la distribución de lo que son drogas con amenaza. Ellos se veían, los comerciantes ambulantes se ven afectados también por esta situación porque atenta contra ellos mismos. No es que ellos estén actuando de forma voluntaria en esta situación, pero muchos se veían obligados a participar de la cadena de distribución del microtráfico. A mí me asombró, nos asombró, que esto que podría pensarse que a lo mejor era puntual está lamentablemente entrando en forma bastante masiva y lo que es peor que muchos de los que se ven involucrados en esto tratan de guardar silencio y no van a hacer nunca denuncias por temor. A mí mismo, lo que tú me preguntabas, yo sufrí en tres ocasiones ataques personales, me golpearon en la vía pública y amenazas, para qué decir, no solamente me amenazaron a mí, sino que amenazaron a mi familia en la calle diciéndole que si yo no me cuidaba cuidara a mis hijas. Uno de los casos más patéticos que me tocó atender fue un comerciante que vendía verduras en el sector de la Feria de las Pulgas en forma, estaba ubicado en una posición bastante ilegal, que no podíamos además darle permiso por el lugar en que él estaba y un día, y él siempre peleaba muy de mala manera defendiendo esa situación hasta que un día se quebró y él me hizo ver que por no estar en ese lugar y ayudar a un traficante de drogas, de microtraficos, de ese sector, a él le habían violado a la hija y que él estaba asustado y me pedía que por favor no lo moviera del lugar donde él estaba porque él tenía que estar ahí para ayudar al traficante del sector. Pero eran personas que no se atrevían a hacer las denuncias y tenían temor y bueno, es obviamente entendible porque no tienen a quién denunciar, no tienen nombres, sino que son personas que se les acercan y los amenazan en el lugar. ¿Tú sientes que el municipio actualmente puede hacer algo respecto a los ambulantes? Y segundo, ¿se quiere hacer algo a ver, creo que, a ver, los inspectores municipales yo los acompañé infinidad de veces y es muy complicado para ellos poder hacer algo porque también están sometidos, yo estaba de paso por la municipalidad pero ellos trabajan ahí por siempre, por lo tanto, también son sometidos constantemente a amenazas, a golpes, lo constaté personalmente acompañándolos, además a ellos los conocen, los ubican por suerte, saben dónde viven, entonces están sometidos a un riesgo muy fuerte, la labor del inspector municipal no se puede realizar si no va acompañado de carabineros, el inspector municipal no tiene la fuerza para poder actuar cuando él es confrontado en forma violenta en la vía pública, no tiene las herramientas ni siquiera para poder defenderse, por lo tanto, es obvio que trabaja con mucha cautela y mucha dificultad. ¿Qué pasa por parte de la municipalidad? O sea, enfrentar esto es un monstruo muy grande, son muchas personas las que están involucrados, por lo tanto, también se ve, a veces esa voluntad política falta porque enfrentar esta situación solos como municipio también se ve demasiado grande como tarea para poder hacerlo si no cuenta con la ayuda de la fuerza pública y de los gobiernos regionales, por lo tanto, creo que parte de la no acción pasa por, bueno, esto ya es así y no podemos hacer nada y se trata de arreglar un poquito por los bordes que no vaya a desbordar, que no siga creciendo pero en la municipalidad sola también se ve inhibida actuar. También están los casos y de repente hay de todo, también están los casos de algunos concejales por ejemplo que conseguían el apoyo de estos comerciantes de alguna manera estaban involucrados cierta posibilidad de votos para la próxima elección y los apoyaban también apoyaban a estas organizaciones. ¿Te lo planteaban así directamente? Bueno, obviamente, o sea, actuaban delante mío defendiendo posiciones que eran inaceptables. Algunos incluso tal vez por una sensación más íntima de creer efectivamente que están solucionando un problema en forma errónea entonces lo tienen como un pensamiento político respecto de que esto hay que permitirlo y que creo que también en parte ha pasado en el último tiempo un grado de inacción que permitió que el comercio ambulante creciera porque hay que pensar que de cierto modo le ha resuelto el problema al gobierno en el tema del desempleo. Vemos que hoy día hay una situación económica complicada donde se ha desacelerado la economía del país estamos creciendo muy por debajo del potencial y cada vez que se plantea que la economía está floja el gobierno responde diciendo que el parámetro principal el empleo no se ha visto afectado que ha sido muy resiliente respecto a la desaceleración económica y claro la razón está porque en el país solamente en un año se crean más de 110.000 empleos por cuenta propia entonces obviamente que no va a haber tampoco la voluntad política de atacar en forma más fuerte este comercio ambulante porque se afectaría la tasa de desocupación hay cerca de 700.000 empleos por cuenta propia en el país si esos 700.000 empleos los sumamos a la tasa de desocupación la tasa de desocupación de Chile sería sobre los dos dígitos y obviamente que eso políticamente no se vería nada de bien en un sistema donde la economía está a la baja porque ahí ya estaríamos viendo que efectivamente la economía está provocando un aumento de la pobreza en la comunidad y obviamente que los empleos se han visto afectados es decir mucha gente que antes tenía un trabajo asalariado con seguridad hoy día no lo tiene sería hacer real palpable lo que está sucediendo con la economía por lo tanto esa voluntad política tampoco va a existir así con ganas de actuar en una situación que hoy día le está salvando una de las cifras macroeconómicas al país entonces frente a todo este escenario para terminar tú ves aunque sea algún atisbo de que se vaya a la dirección correcta para solucionar este problema o lisa y llanamente ese es un tema donde nadie se quiere meter a atacar el fondo hoy día por lo menos no lo hay hoy día por lo menos no se ve ningún plan ningún trabajo orientado a paliar en parte esta situación lo que debiese hacerse una de las propuestas que ha hecho la cámara de comercio desde siempre es generar un espacio donde se puedan instalar aquellas personas que efectivamente necesitan este tipo de ayuda pero donde esas personas también puedan trabajar con dignidad donde tengan ellos un baño donde tengan las condiciones mínimas donde puedan almorzar donde puedan hoy día decir que estamos solucionándole un problema a una persona que está en extrema necesidad dándole un permiso en la calle no encuentro que sea ninguna solución a una persona que está en situación de pobreza extrema decirle que se vaya a una calle donde no tiene un baño donde está sujeta a todas las condiciones medioambientales donde no tiene las facilidades para comer no es la solución nosotros optamos porque sea algo digno por lo tanto como se ha hecho en otras partes generar un espacio donde se haga una inversión donde se le coloquen las instalaciones necesarias para que ellos puedan trabajar y allí colocar a las personas que analizada su situación efectivamente merezcan una ayuda y va a permitir filtrar a aquellos que están haciendo uso de esta prerrogativa sin tener las condiciones para tenerla y obviamente cuando eso se haga va a poder entonces la fuerza pública actuar efectivamente en los lugares donde ya sabemos que las personas que están allí no merecen esa situación bueno muchas gracias por habernos acompañado en este programa esperamos tenerte en próximas ediciones también cuando ustedes lo requieran muchas gracias y nosotros entonces nos despedimos y los dejamos invitados también para un próximo capítulo de Entrevista TL el próximo lunes muchas gracias 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 ¡Gracias!